5 millones de dólares invertirá el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para recuperar un total de 187 centros educativos. ¿Por qué vamos a comenzar por 187? Porque tenemos que comenzar por partes, porque no tenemos los recursos para comenzar con todas simultáneamente. Los criterios que hemos escogido para comenzar han sido, número uno, las escuelas todas están enmarcadas en el Plan de Control Territorial Fase 2 Oportunidades. Comenzaremos por aquellas que están ubicadas en la zona de mayor conflictividad. Por cierto, la mayoría son institutos y son institutos que, como muy bien usted preguntaba, tienen sobrepoblación de alumnos. Hemos visitado algunas que hay que reconstruir alas completas para poder atender la demanda. La demanda en zonas muy populosas, como por ejemplo, Altavista, Cuscatanzingo, las escuelas no están dando abasto y son institutos grandes. Tenemos, por otro lado, escuelas que están en zonas rurales cuya intervención es tal vez de un poco menos envergadura. Las, por ejemplo, o las que están en el municipio de Panchimalco, en zonas muy conflictivas, pero son escuelas que hay que comenzar por que tengan servicios sanitarios, agua, que no se les mete el agua por los techos porque hay goteras, trabajar el sanamiento alrededor de la escuela, trabajar la calle que tienen enfrente, que no está pavimentada, los niños se enferman cada vez que hay polvazón. La ministra también explicó que la inserción escolar se da por dos factores en el país. Uno es la falta de atención y estimulación en estudiantes de parvularia y el otro es la delincuencia que afecta a los jóvenes de educación básica e educación media. Las crisis, o sea, los picos de deserción en educación es cuando los chicos pasan de primero a segundo grado o de parvularia a primer grado precisamente por el tema de la falta de estimulación y el bajo nivel de atención y de asistencia que hay a educación parvularia. Hay un apresto muy deficiente en el tema de la lectura. Cuando los niños pasan a primer grado y a segundo grado ya tienen dificultades, no se integran y ahí viene la primera causa de deserción. Pero, en segundo ciclo, que es donde viene el otro pico de deserción, las causas de la deserción ya son otras y creemos que son las que se refieren a la deserción por problemas de violencia, porque ya estamos hablando de adolescentes y de otra etapa de la vida. En términos de deserción, en el 2018, en educación primaria, desertaron 23.935 niños. En tercer ciclo, 16.220 y en educación media, 10.072. El programa de reconstrucción de la infraestructura educativa, reduciendo brechas en la educación, se da en el marco del Plan Control Territorial Fase II, a la cual denominaron Oportunidad. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. ¡Gracias!